En unos ocho meses estarán listas las obras del circuito del tablero. Así lo anunciaba hoy el delegado de infraestructuras que ha acudido a visitar el inicio de las actuaciones sobre este parque urbano de 40.000 metros cuadrados. La reforma de 812.000 euros contempla la mejora del equipamiento del circuito, así como la creación de un parque infantil inclusivo, zonas de descanso y acerado junto al carril bici, sistemas de riego o iluminación LED, entre otros. Y por supuesto un sistema de riego del que siempre ha carecido, aprovechando unos pozos existentes. Tres. Uno de ellos concretamente es un pozo helístico que tiene su origen musulmán. Y por eso además para darle un valor turístico, deportivo y natural se va a poner en valor instalándolo dentro de una caseta donde además de albergarse los aparatos, los equipos de riego para toda esta zona. También se actuará en la zona verde y se colocará cartelería. Todo ello para mejorar este espacio usado por muchos cordobeses a diario y ampliar el cinturón verde de Córdoba. Queremos que haga de Córdoba una ciudad mucho más habitable, mucho más sostenible, mucho más saludable. Una ciudad donde también convivamos más.